El paso de la tormenta Isaac está a punto de colapsar el puente sobre el canal Mena que conecta varios municipios en la provincia Bauruco con Barahona y las zonas cañeras de la región sur del país. Como nos cuenta Francisco Medrano, productores de plátano y guineo vaticinan una escasez de este producto para los próximos cinco meses. La estructura vial sufrió grandes daños fruto de las fuertes corrientes de agua que fluyó a raíz del paso de la tormenta Isaac. En el paso que se sustenta en muros de gaviones soportados en alcantarillas los vehículos tienen que reducir la velocidad para limitarse a un solo carril que está habilitado en el lado este del puente. Normalmente el INDRI y obras públicas que vienen y le dan mantenimiento con ayuda del consorcio azucarero que recién está pavimentada la carretera lamentablemente ya será para otra campaña electoral que se verá resuelto eso definitivamente. En este momento estamos todas sin agua potable. Está mena arriba, mena abajo, los blocos. Necesitamos la mano, amiga, el apoyo de nuestro gobierno central porque los gobiernos locales poco tenemos pero estamos haciendo con lo poco lo que realmente podamos. La fuerza de Isaac fue implacable con las plantaciones de plátano que afectó el 85% de sus siembras en la subzona de Tamayo. Pero aquí se ilumbró una crisis, una crisis sobre plátano y nebo. Aquí alrededor de 5 o 6 meses no hay plátano, o sea que se ilumbró una crisis. Y aquí en la zona se puede estimar que hay una pérdida de más de 100 millones de pesos en estos momentos. Se proclama que después de esto se va a escasear mucho más. Se está diciendo por aquí que es muy posible que haya que exportar plátano porque se estaba escaseando, se estaba vendiendo a mil y pico de pesos. Y después de haber este ciclón no se sabe a cuánto va a llegar. Los efectos del fenómeno natural todavía se sienten en casas del municipio de Peñón donde permanecen estancadas aguas del río Yaque del Sur y las lluvias caídas durante la tormenta. De la laguna y de todos los sitios donde hay agua. Entonces cuando esta la sacan entonces ella resume. Ay que si, es de onda, es de hondísima, porque aquí también se viene como de los sanitarios, de las letrinas. Tú ves, eso tiene una festidez que no hay que no aguante. El río Yaque del Sur ha bajado sus aguas, pero sus efectos dañinos se sienten en las zonas vulnerables de Barahona y Bauruco. Los daños a productos de ciclos cortos como yuca, berenjena, ajíes, lechosas, sandías, entre otros, aún no se han cuantificado debido a que permanecen bajo las aguas o los escombros. Francisco Medrano, CBN.